Al menos 14 personas fueron heridas y hospitalizadas al colapsar las armaduras que sostenían la entrada a un resort donde la banda Backstreet Boys se disponía a iniciar un concierto en Oklahoma. Winstar World Casino One Resort dijo en un comunicado por Twitter que se inició una evacuación alrededor de las 5 de la tarde cuando empezaron a caer relámpagos a 6 kilómetros, 4 millas, del lugar. Los 150 asistentes no acataron la orden de evacuación, y cuando llegó la tormenta con vientos de 112 a 128 kph, 70 a 80 mph, cayeron las armaduras y la entrada se derrumbó sobre la gente. De los 14 hospitalizados, dos recibieron el alta. Almohadilla Última hora Varios heridos tras derrumbarse una estructura sobre una multitud que esperaba para acceder a un concierto de los Backstreet Boys nunca sino de Almohadilla Oklahoma, Estados Unidos.video. 19 de agosto de 2018 El vocalista y tecladista Kevin Richardson tuiteó que las 12 mil entradas al concierto estaban agotadas. Más noticias en MSN el antes y después de los Backstreet Boys, fuente, glamour.